Hola a todos y a todas, soy Jessica Kielser y hoy os traigo un nuevo vídeo en mi canal. Sí, sé que hoy no es jueves, no me he vuelto turuleta de momento, pero una amiga mía me sugirió hacer un vídeo especial para Halloween. Ella tiene dos princesitas a las que quiere disfrazar y me dijo Jopé, ¿por qué no me ayudas tú a maquillar a las peques para Halloween? Y haces un vídeo de cómo lo hacemos para ayudar así a otros papás, a otros mamás, a tíos, a educadores, profesores, etc. Así que bueno, pues con la ayuda de Enad, que es la mamá de estas dos princesitas, pues nos vamos a poner manos a ella. Así que bueno, no me entretengo más y os voy a presentar a las dos princesas, ¿vale? Así que aquí tenemos a María. ¡Hola! Y aquí tenemos a Lucía. ¡Hola! Y son las dos chiquitillas que vamos a pintar. María va a ir de... No sabemos muy bien de Vampiresa, yo creo, ¿no? Y Lucía va a ir de... De Bruja. De Brujita. Así que bueno, no nos entretenemos más y vamos al vídeo. ¡Una, dos, tres! ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! Lo primero que hice fue aplicar crema hidratante a María para que el maquillaje se extendiera mucho mejor y a la hora de quitarlo no tuviéramos tanto problema. Una vez hechada la crema, comencé a pintar toda la cara con pintura blanca. Empecé a extenderla con esponjita, pero tuve que dejar de hacerlo porque la esponja se llevaba todo el maquillaje. Así que empecé a hacerlo con la yema de los dedos. Una vez aplicada la base de maquillaje blanca, le di volumen a su rostro con la ayuda de una pintura negra. La apliqué en la zona de los pómulos, de los párpados, de las ojeras y de los laterales de la nariz. Mi idea era que tuvieran los pómulos muy marcados al igual que las ojeras. Así que tuve que repetir este proceso varias veces, difuminando con la yema de los dedos hasta que conseguí el efecto que quería. Por último, le pinté los labios de color rojo y con la ayuda de la misma pintura le di un toque de color a sus ojos. Una vez terminado el maquillaje, comencé a cardarle el pelo en busca de ese efecto de vampiresa mala. Con Lucía seguimos el mismo proceso, lo único que cambiamos los labios rojos por negros, los párpados rojos por negros, le marcamos mucho más la ceja y le pintamos un diente de color negro para buscar ese efecto de brujita mala. Pareces una bruja de verdad. Bueno chicos, pues ya está el trabajo realizado. Esta es la vampiresa. Acércate un poco si quieres a la cámara. Aquí así para que te vea. Y aquí está la brujita, que es que es brujita total. Sonríe. Sonríe. Bueno, hemos tenido un problema técnico y es que cuando hemos empezado a grabar a Lucía, ¿qué ha pasado? Pues que se nos ha quedado la cámara sin batería. Así que no hemos podido grabar el proceso de maquillar a Lucía. Pero bueno, ha sido un poco igual que María, ¿verdad? Hemos pintado primero toda la base de la cara de blanco después de haber aplicado primero crema, ¿verdad? Sí. Y la crema es muy importante porque hace que la piel esté más hidratada y que luego no quede en churrito. Porque por ejemplo, a María se le quedaban trocitos de pintura todo el rato en la puntita de la nariz y eso. Entonces la crema lo que hace es ayudarnos a que se extienda mejor la pintura y eso. Y bueno, ¿cómo va de brujita? Pues queríamos marcarle las facciones ahí de como de súper mala, ¿verdad? Aunque bueno, a ella no le hace falta marcarle mucho las facciones porque es un poco brujita, ¿a que sí? ¿Sí? Entonces le hemos marcado mucho los pómulos. No sé si desde ahí se puede ver, pues vamos a acertarnos. Le hemos marcado... Agacha. Le hemos marcado mucho los pómulos así en negro por aquí y por aquí. Se lo hemos marcado las ojeras también. Le hemos marcado mucho en negro y el párpado. Le hemos pintado unas pestañas. Vean cómo las pestañas serán las cejas. Le hemos pintado los morros, hemos difuminado por aquí un poquito de negro para darle más profundidad a la nariz. Y le hemos pintado un diente negro. ¡Mira! ¡Arribate! Y bueno, pues esos han sido nuestros maquillajes de Halloween. ¿A que sí? Así que estos niños van a dar muchísimo miedo el viernes. Así que bueno, esto es todo. Espero que os haya ayudado, que os haya gustado. Y si os ha gustado, daditos para arriba. Y si queréis seguir viendo los vídeos como estos, ¿qué tienen que hacer? Suscribirse a mi canal. ¿A que sí? Así que si os ha gustado, suscribiros en el botoncito de abajo y daditos arriba. ¡Adiós!